Estamos con José Francisco, director técnico de SISCOMCAT. Nos encontramos en el Hotel Alimar, aquí en las Jornadas Técnicas de Barcelona. Hola, ¿qué tal? Hola, buenos días. Queríamos preguntarte, José Francisco, porque estamos viendo a mucha gente acercarse a tu stand, precisamente para eso, para conocer en qué consiste este programa. Pues sí, la verdad es que estamos contentos de estas Jornadas Técnicas principalmente. La fluencia es buena, es interesante y sobre todo gente muy profesional, presentando un poquito por lo que es el producto en sí. Y como me comentabas, pues básicamente el producto es un configurador tridimensional que nos permite generar cualquier tipo de arquitectura interior, que lo tenemos orientado en este caso un poquito a la cerámica, para que el cliente pueda descargar cualquier tipo de pieza, degreso, pavimento de manera fácil y sencilla. Inclusive tenemos en la mayor parte de los fabricantes a nivel nacional sus propias medidas de trabajo para poder utilizar y lo vas combinando con loza o si va orientado a salón, pues con módulos de salón, etc. Que lo haga fácil, rápido, sencillo y que pueda generar una buena imagen fotográfica. Es un modo de que la gente directamente diga, yo quiero reformarme la casa, quiero a lo mejor este tipo de suelo, este tipo de producto, tal, y en un segundo, bueno, en un segundo, en cosa de unos segundos, de un minuto, puedes ir poco a poco viendo cómo queda el aspecto final o más parecido a lo que va a quedar. Efectivamente, esa es un poquito la idea, sobre todo es un programa con una arquitectura lo suficientemente abierta para que cada usuario pueda descargar sus propios materiales, pueda descargar sus propias librerías de internet sin que tenga que tener ningún filtro adicional, sin que tenga que depender de la casa madre, sino que directamente descarga el módulo, lo genera y lo presenta al cliente tal cual la fábrica lo va a realizar, esa es básicamente la idea. Perfecto, José Francisco, ¿y qué aceptación está teniendo vuestro producto? Pues bien, la aceptación es buena, dados los tiempos que corren y tal y como está el sector ahora mismo, lo más importante es que aún así hay gente muy interesada, hay gente en innovar, hay gente en presentar edillas distintas y sobre todo personalizar lo que le va a hacer al cliente final. Y es que sobre todo en estos tiempos la gente da la impresión de que todavía sabe más de cada cosa, de que mira muy mucho qué tiene que ponerse, qué producto, a lo mejor antiguamente no tanto, pero hoy en día parece que cada uno de ellos es un especialista que quiere saber exactamente cómo me va a quedar esto. Es cierto, sobre todo porque antiguamente yo creo que estábamos acostumbrados, sobre todo en el tema de decoración, a que nos compraran producto, teníamos producto de mercancía y la gente venía a comprar, hoy hay que acostumbrarse a vender y cuando hay que acostumbrarse a vender generalmente la gente tiene muy claro lo que quiere y lo que hay que darles con la idea justa en función de sus necesidades. Un poquito la idea. ¿Y qué tal te parece, José Francisco, ya un poco para acabar iniciativas de este estilo, hablábamos un poco de la importancia de que sigan existiendo, sobre todo en este momento? Yo las considero importantísimas, está claro, y sobre todo hacerlas itinerantes y que hoy estamos en Barcelona y que dentro de un mes estemos en Granada y que poco a poco podamos ir tocando cada una de las zonas geográficas a nivel nacional, me parece mucho más importante que centralizarlos en alguna feria y demás que al final siempre obligues a desplazar a gente y se queda casi en un hecho aislado. Fundamental, yo creo que es muy positivo. Pues José Francisco, de maravilla, si quieres añadir algo más sobre SIS con CAD. Básicamente que llevamos un poquito de 20 años en el mercado, que nuestra idea principal es personalizar en función de las necesidades del cliente y que nuestros productos son genéricos, pero a partir de ahí que pueda el cliente en función de sus ideas y que nosotros podamos ayudar en adaptarlos a sus necesidades y las de su mercado. Muy bien, ¿y cómo se ponen en contacto con vosotros? Pues a través de la página promov.es, que es la página específica del producto. Promo, escrito como acabado en B, ¿no? En vez de Barcelona. Promo.es. Correcto. Y ahí ya hay un site con una web de contacto, nuestros números de teléfono y nuestra zona de la organización, sin problema ninguno. Pues muy bien, José Francisco, muchas gracias. Gracias a vosotros.